Instituto Nacional de la Yerba Mate 9 de la mañana, 12 minutos. Leíamos que el Ministerio de Ecología ha alertado sobre una alerta extremo de riesgo de incendios en Misiones. Claro, ayer iba a llover acá por esta zona, no pasó naranja, ¿no? Y así andás a ver cuánto sucede en distintos puntos de la provincia, los ríos siguen con bajo caudal, los arroyos ni te cuento. ¿Habrá mucha actividad para los bomberos voluntarios? ¿Estaremos en esa etapa de muchos focos que hay que ir a pagar todos los días? Quien, por supuesto, maneja esa información es Valdemar Lauman, que es el titular de la Federación Misionera de los Bomberos Voluntarios. Valdemar, buen día, somos Silvia Laureano, ¿cómo está? Buen día Silvia, buen día Laureano, ¿cómo están? Pero muy bien, ¿y ustedes con mucho trabajo todos los días? Mira, hasta el día de ayer sí tuvimos algunos focos de incendios en distintos lugares de la provincia, distintas entidades estuvieron trabajando en la extinción de focos de incendios. No de gran magnitud, pero bueno, si uno los deja y el tiempo los hace pasar a incendios de gran magnitud. Pero medianamente las personas, el ciudadano en común, ha aceptado un poco lo que se venía planteando todo el tiempo con respecto al cuidado en el uso del fuego como herramienta de limpieza, porque eso es uno de los problemas más graves que tenemos, el uso del fuego como herramienta de limpieza. Y es ahí donde se generan principios de incendios, o sea, los incendios por sí, este ya por la mano del hombre, porque los incendios o las quemas que se realizan son principios de incendios, que bueno, de acuerdo al factor climático, a las inclemencias del tiempo, a la velocidad del viento, se transforman en grandes incendios, y bueno, que después son difíciles de controlar, necesitan mucho trabajo, muchos equipos, mucho personal, material humano, por sobre todas las cosas, y bueno, y por sobre todas las cosas, la coordinación de los encargados de las distintas áreas en la tarea específica, ¿no? Valdemar, ¿en qué situación se encuentra hoy por hoy la provincia de Misiones? ¿Estamos en alto riesgo de incendios? Sí, yo considero que sí, todo va a depender del factor climático, si esto puede venir algún aguacero, alguna lluvia, de mantenerse un poco la humedad, puede ser un poco un aliciente para esto, pero me parece que estamos en una época crítica donde todos, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto no vuelva a transformarse en lo que fue el año pasado, en el mes de octubre, noviembre, diciembre, donde tuvimos mucho trabajo en toda la provincia, en distintos sectores, llamó poderosamente la atención lo de la Reserva del Yagutí, el Valle del Cuneapirú, la Reserva San Juan, pero en el interior de la provincia, de sur a norte, tuvimos muchos incendios, no grandes incendios, pero sí incendios que se tuvieron que controlar desde el principio y bueno, para que no se transformen en grandes incendios, pero, lo que yo siempre digo, nuestra provincia está inmersa en un colchón de combustible vegetal, desde el pastito, desde la casa, desde el césped que cortamos, que juntamos el pasto y queremos quemarlo porque nos molesta, no hacerlo, no hacerlo, no quemar residuos domiciliarios, no quemar, usarla, como decía anteriormente, el fuego como una herramienta de limpieza, de la chacra, de desechos vegetales, todo lo que sea, para poder plantar, sabemos que es un problema porque el agricultor necesita plantar, pero creo que hay otras formas de mantener las tierras limpias y bueno, y que la gente pueda seguir trabajando, que es una necesidad también, pero el incendio puede destruir todo, desde la amistad de un vecino con el otro, por culpa de un incendio, bueno, hay grandes problemas de ruptura de amistades vecinales, y bueno, creemos que tenemos que cuidarnos entre todos. Totalmente. Me acuerdo que hace un tiempo atrás había un decreto del gobernador que aplicaba multas, que había posibilidades de terminar detenido, aquel que iniciara algún foco de fuego. ¿Esto sigue vigente? ¿Se sigue aplicando? ¿Hay controles? ¿Ustedes ven esos controles? ¿Qué es? Bueno, nosotros no tenemos un control sobre eso porque no nos corresponde, ¿no es cierto? Pero sí, siempre, o sea, estoy de acuerdo que se multe a los que generan, pero también hay que, como uno comúnmente dice, agarrarlos con la mano en la masa porque no podemos culpar a alguien que no fue, ¿no es cierto? Es bastante complejo todo el tema, pero sí, tiene que haber un órgano de control y de control y de contralor para que esto no suceda, y bueno, y si se detecta y se comprueba que una persona determinada fue la que inició el fuego, y bueno, la justicia y las fuerzas de seguridad tienen que actuarnos. Nosotros no tenemos el poder de policía en eso, sino que estamos, sí, para trabajar, extinguir, minimizar situaciones críticas, y bueno, es nuestra tarea. Pero esta otra es algo de un control que seguramente el Ministerio de Ecología tendrá las facultades o tendrá los grupos de trabajo para eso. Nosotros tenemos la otra parte que es la difícil muchas veces de combatir los incendios frente a frente, no hay vuelta de hoja como uno dice, sino que tenemos que enfrentar realidades que, bueno, muchas veces uno piensa, ¿no?, ¿por qué el hombre es tan dañino o el ser humano es tan dañino? Y bueno, hay consecuencias que, bueno, en el futuro, no muy lejano, ya una buena parte la estamos viendo con el cambio climático, y si seguimos así, vamos a ir empeorando la cosa. Creo que tenemos que cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente, y bueno, y de minimizar situaciones en lo posible, no, reitero, no usar el fuego como herramienta de limpieza. Bien. Puede terminar en algo muy trágico, ¿no? Valdemar, ¿cómo está de equipamientos los bomberos de la provincia de Misiones? Sé que estuvieron haciendo una capacitación muy importante para los incendios forestales. Sí, nosotros, en líneas generales, las asociaciones que conforman esta federación provincial están bien equipadas, algunas instituciones más nuevas, por ahí le falta todavía un poco de equipamiento, y también insertarse más en el tema de capacitación. Pero justo esta semana estamos trabajando a full con la conformación final ya de nuestra brigada forestal con el equipamiento que necesitan. Hemos recibido los fondos, estamos comprando una camioneta más para equiparla como unidad de ataque rápido, y ya vamos a tener dos en la brigada forestal provincial, con el equipamiento que necesitan esos 12 brigadistas que están contratados a través de la provincia, con recursos de la provincia, para que estén alerta las 24 horas del día y los 365 días del año, para que cuando sean convocados se puedan desplazar a los lugares necesarios. Por eso estamos equipando las dos camionetas, creo que esta tarde o mañana hacemos la compra de una segunda camioneta, 4x4, con el kit forestal. Estamos comprando dos equipos, los kits forestales que van sobre las camionetas, más el equipamiento adicional, más la protección personal de los bomberos. Lamentablemente muchas cosas son difíciles de conseguir, no hay proveedores, falta materia prima para terminar algunas cosas, pero bueno, estamos en la lucha y queremos tratar lo antes posible de que esta brigada esté funcionando a plena para salvaguardar vidas y bienes de los demás. Valdemar, gracias por habernos atendido y ojalá que no tengan tanto trabajo en los próximos días a partir de que tomemos un poco más de conciencia nosotros. Sí, yo creo que es lo que está faltando, un poquito de conciencia, que esto se vaya minimizando. También soy un agradecido a ustedes por poder transmitirle a la gente, a nuestra provincia, de nuestras comunidades, bueno, las situaciones que se generan y las necesidades que tenemos muchos para contrarrestar esta situación. Muchas gracias. Un abrazo grande, hasta pronto. Hasta pronto. Valdemar Lauman, el titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de...